Lecheros de varios municipios exigen que Liconsa respete el volumen pactado en los centros de acopio distribuidos en la entidad. Desde hace varios días, por disposición de la Dirección General de Producción, disminuyó el volumen de leche en los tres centros de acopio. Particularmente en el ubicado en Valle de Santiago, los productores tiraron leche y regalaron 2.300 litros en el jardín principal de esta ciudad. A inicio de año, Televisa dio a conocer un fraude cometido en Guanajuato de un faltante de 2 millones de litros de leche y que trajo como consecuencia la reducción en la captación de volumen en los tres centros. Recientemente los productores se quejaron por esta medida y acusaron a Juan José Ponce Salas, director de producción, de reducir el volumen a Guanajuato y comprar a tres productores de Jalisco 12.5 millones de litros de leche. Realmente todavía sigue, algunos ganaderos ya están vendiendo sus animales, otros ganaderos ya acomodaron su leche en otras compañías o con otros queseros o otros industriales de la leche. Sin embargo el precio es más bajo. El precio es un poco más bajo, lo cual afecta muchísimo al ganadero. En esta última disminución, Liconza dejó de recibir 60.000 litros por semana, tan solo en el centro de Valle de Santiago, donde regularmente capta 168.000 litros. La responsabilidad fue de un señor o de unos señores de escritorio, los cuales no saben qué decirle a la vaca de un día para otro que ya no produzca, pues eso sí nos afecta. Después de que venimos muy golpeados de ser agricultores casi todos los ganaderos, pues el sector está golpeado. Los presuntos malos manejos de Liconza en este 2015 causó la reducción de volumen en la entidad. De manera anual están programados 34.473.000 litros. Sin embargo la captación real fue de 31.300.000 litros. Es decir, serán 3 millones de litros menos. Los productores recurren a los centros de acopio Liconza, donde en total se reciben 63.000 litros por día y cada litro se paga en 6 pesos con 20 centavos, mientras que otras compañías lo pagan a 5 pesos con 30 centavos. Pero ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos de producción, que por litro es de 5 pesos con 60 centavos. Con imágenes de Juan Galán, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.